transformación pacífica del país qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva video información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t el día de hoy 15 de marzo del 2022 vamos con la información pregoneros porque pues como era de esperarse sale ricardo monreal hace unos instantes a darle total apoyo a sandra cuevas ex alcaldesa de la cuauhtémoc ahí en la ciudad de méxico no puedo negar a mis amigos dice ricardo monreal así también sale a acusar que es una persecución política en contra de sandra cuevas manifestó su solidaridad el coordinador de los senadores de morena manifestó su deseo de que quien tomó la decisión reflexione sobre el daño profundo que le causa a la democracia por increíble que parezca así sale ricardo monreal en esta entrevista en pleno senado en caso de sandra cuevas ricardo monreal acusa al poder judicial capitalino de actuar por consigna es lo único que le faltaba a ricardo monreal vamos a escucharlo porque son ciertas yo no tengo en mi mente nunca ni en mi pasado negar a mis amigos y negar a la gente que estimo qué piensas de la detención yo pienso que yo pienso que la delegada sandra cuevas es una mujer íntegra es una mujer digna el expreso toda mi solidaridad porque no soy de los que oculta a su amistad o que los deje cuando estos están en desgracia y estar con ellos sólo cuando están en las altas cúspides de la fortuna o del poder no es cuando aquí se conocen a los amigos ya las amigas y yo creo que ese tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia nunca que yo recuerde había pasado eso en la ciudad de méxico no hay precedente en la ciudad de méxico y me preocupa el estado de derecho porque soy de los que piensa que sólo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial creo yo no creo en eso y por eso soy hombre de causas creo en la justicia creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos esa era una causa que morena siempre defendió hoy hay hasta mofas memes y caricaturas este pero yo estoy muy tranquilo y si es mi amiga y le deseo que le vaya bien soy hombre de fe creo en dios pero también creo en la justicia terrenal me da mucha pena ver al poder judicial local reducido a órganos de consigna me da mucha tristeza ver eso pues está muy claro seguramente es una decisión política no jurídica y lamentablemente es una es un desplazo es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente se señala a la gente de gobierno no quiero mencionar a nadie porque no deseo confrontarme con nadie pero no voy a va del juez de la jueza del poder judicial y de quien se lo ordenó pero no me voy a separar no me voy a apartar de mis causas a pesar de que incomode adentro de organización política el que sea tan claro en mis convicciones no obstante que les incomode voy a seguir luchando y por esa razón le deseo que salga todo bien a la alcaldesa de la cuauhtémoc le mando un abrazo y mi solidaridad completa que dios la ayude porque son momentos que yo ya he vivido en muchas ocasiones y les quiero compartir y decir que al final la justicia llega aunque sea tarde y ella este ha actuado con dignidad deseo que todo salga bien y deseo que quien tomó la decisión reflexione en el daño tan profundo que le causa a la democracia la gente es la gente es la que decide quien gobierna no una jueza que por cierto hay jurisprudencia de la ley hay jurisprudencia y hay resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos ya superadas ya superadas ya muy estudiadas en donde el poder judicial no está facultado para cesar suspender o destituir a quien fue electo democráticamente se homologa a presidente municipal una alcaldesa y hay jurisprudencia de la corte en el sentido de que no puede ocurrir una remoción, suspensión o destitución por un órgano jurisdiccional en contra de un órgano electo democráticamente tiene que proceder primero el desafuero tiene que proceder desafuero, juicio político, pero no así creo... vamos a pasar mañana llamo a la cordura el que el desencuentro sea mayor por eso es que es importante decirlo porque podría sospecharse dijo una columna que a lo mejor yo ya tenía algún compromiso o algún arreglo no, yo no arreglo esas cosas no convengo en contra de mis amigos no negocio en contra de la dignidad de las personas por esa razón estoy muy tranquilo y le pido a Sandra que actúe con mucha serenidad con la ley en la mano ¿tiene trasfondo político? ustedes decidanlo no quiero hacer aseveraciones políticas que luego trasciendan en una mayor confrontación porque ya de por sí, desde ayer, las redes sociales que simpatizan con algunos actores políticos que se encuentran en la sucesión adelantada han sido muy prolijos contra nuestra y no quiero, tampoco me asusta pero no quiero alimentar ¿pero el cobro de la factura política es para ella o para usted o para los dos? no, no, ¿por qué para ella? ¿por qué para ella? ¿por qué ha sido suspendida? ah, no, usted dice para ella, para Sandra el cobro de la factura política es para Sandra para usted o para los dos? mire te la cobran a ti Claudia, ay, Mayolo, ustedes que son tan intensos en las preguntas entonces Ricardo Monreal, pues di lo tuyo como dicen ya los ciudadanos a través de las redes sociales vamos Monreal, di lo tuyo respecto a Sandra Cuevas este meme que hacen los ciudadanos extinción de poderes vamos a ver si solicita la extinción de poderes así como en el gobierno de Veracruz haz lo tuyo Ricardo Monreal pues ahí lo tiene mis estimados pregoneros deje sus comentarios acerca de esta video información así salió Ricardo Monreal a mostrar su total solidaridad a Sandra Cuevas y el mismo, el mismo Fernández Noroña, diputado Noroña el día de hoy en plena Cámara de Diputados le dijo deja de estar mandando esas cartas esos comunicados de amistad, de amor y de amistad ahí al Parlamento Europeo a estos eurodiputados y quiero decir también al compañero Ricardo Monreal que no tiene ninguna autoridad para andarle mandando cartitas de amor al Parlamento Europeo el diálogo era antes en este momento lo único que podemos exigirle al Parlamento Europeo es respeto a nuestra soberanía respeto a nuestra independencia respeto a nuestro gobierno respeto al compañero presidente y respeto al pueblo de México que arreglen primero sus asuntos pues ahí lo tienen pregoneros y es que precisamente Sandra Cuevas había acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador como les presentamos en un video el día de hoy en el canal de pregoneros Sandra Cuevas señaló persecución política en su contra AMLO y Claudia Sheinbaum buscan silenciar incómodos y aún así porque eso amiga la salió a defender entonces Ricardo Monreal a pesar de que en esta entrevista salió a señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador que nada nada tiene que ver con esto en fin nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente día recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos a la próxima